¡Hola, buenas! Aquí es Julio y volvemos con otro capítulo más de Coral Island. Chicos, hoy es jueves, día 4 del verano del primer año y bueno, hoy ya no llueve. Vamos a tener que regar y que colocar aspersores para tratar de ahorrar energía. Vamos a ver qué tal se nos da hoy, porque hoy no tenemos todos los aspersores colocados y estuvimos a punto de que nos diese tiempo de hacerlo ayer, pero no fue posible. Y vamos a ver hoy qué tal, a ver cómo va el tema de la energía, porque el cultivo es bastante grande. Y nada, chicos, vamos allá. Te estaba pelando, él es una tortuga, Solbirín. Anoche apenas dormí porque molía ganas de enseñarte esto. Mila, te lo voy a enseñar. Este traje buceo 2.0. No es un nombre muy interesante, lo chepe, lo cumple función. Le he añadido altavoz y miclo a poquilla. Un liculai pequeño procesador que convertirá lenguaje silénido en nuestro idioma. Y no solo eso, también proporcioné y colpolé alegrillo pa' tu gafa. Ahora podlatla dudite esto lenguaje silénido. Confía en mí, lo necesítala. Gracias, Link. Tengo muchas ganas de volver a hablar con los silénidos. En cierto modo tengo celos. Ojalá. Bueno, creo que eso es todo. Pasa bien en agua. Con la diosa. Me muelo ganas de ver lo que encontrará ahí abajo. Venga, toma por culo. Pues nada, gente. La visita de Link ha sido inesperada. Todavía no me lo creo. La gente sigue donando. Mil y yo hemos estado hablando sobre esto y queremos condecorar a todas las personas que han donado. O puede haber paredes grabadas con nombres de los que apoyaron y estatuas para los patrocinadores de mayor nivel. Todo ello en una nueva sala para el museo. La llamaremos el salón del fundador. Queremos que se convierta en algo bonito. Recuerdo de las personas que nos han ayudado a llegar aquí. Qué tiempo es más emocionante, Surbilink. Pues sí, está muy bien. La verdad que... Me importa poco. Si pues soy sincero. Scott. Pero bueno, yo te he ayudado porque el juego dice que te tengo que ayudar. Vamos a ver. Tenemos aquí la regadera. Que por cierto... Vale, hemos podido hacer dos aspersores. Muy bien. Muy bien. Lo siento por esa planta. Pero no regar para mí creo que es más importante que el dinero que podamos sacar de ese cultivo. ¿A esto cuántos días le quedan? Cinco. No me espero yo cinco días regando y sufriendo. Ya te lo digo yo. Que riegue Peter. Vale. Vamos a ver. Hoy vamos a regar todo. Porque hoy, claro, al final, este día no se ha regado nada. Así que lo tenemos que regar nosotros. No hay mucho más. Y eso que la regadera de cobre nos salva. Pudiendo regar varias casillas ahí de golpe. Si no... Te pegas un tiro ya del tirón. Yo creo que con los aspersores se puede gestionar. Uy, que me falla la voz y todo. Yo creo que con los aspersores se puede gestionar el invento este. Y algún aspersor más vamos a poder poner hoy. Porque yo voy a seguir investigando un poquito el... Es que, claro, también me ocurre una cosa. Me gustaría mejorar un poco más la guadaña. Tendríamos que investigar también las minas. Pero es que no nos podemos dividir, gente. O hacemos una cosa o hacemos la otra. Así que vamos haciendo, ¿vale? Poco a poco. Y cuando llegue el momento, pues ya está. Lo tendremos hecho todo y fuera. Los platanitos. Le faltaba una de las plantas grandes que crecen en verano y otoño. Así que tampoco es un drama. Porque lo que es el fruto lo vamos a conseguir. Me gustaría haberla plantado ya, pero bueno, no pasa nada. Bueno, hemos regado todo y como veis estamos muy abajo en energía. Es normal. Es normal y es de... Y es de esperar. No me importa. No me preocupa. Porque estaba preparado para ello. Una cosa es que eso nos pase hoy. Y otra cosa es que esto nos pase todos los días, ¿no? Podemos seguir haciendo aspersores, en verdad. O sea, no... No... No os creáis que no. Que por lo menos... Otro más puedo hacer en breve. Hay que poner ese aspersor, ¿eh? Que falta. Tengo 10 de chatarra. La basura la guardamos aquí. Y veréis. Hacemos el aspersor. Y luego creo que podremos poner hasta más. Fijaos. O sea, ya todo esto se va a regar solo. Toda esta parte. Lo cual está muy bien. Muy bien, la verdad. Porque vamos a tener ahí... Un extra, ¿no? Vale, pues... Voy a revisar un poquito. A ver qué faltaba por ofrecer. Si tenemos algo por aquí... Interesante. Que se pueda... Donar. Por ejemplo... El cobre. Dice que no lo hemos ofrecido. El kelp. Dice que no lo hemos ofrecido. Esto tampoco. Y nada. Esto no. Vale, me voy a comer esto. Vamos a pillar también... Esto. Lo vamos a utilizar. Y vamos a donar, chicos. Vamos a donar. Vamos al museo. Vamos a venir aquí... Primero. ¡Eh! ¿Qué está pasando? What is happening? Surbilín. Surbilín. Hace un día precioso en el lago, ¿eh? Ah, perdón. Mamá, te presento a Surbilín. Pero seguro que ya os conocéis. Surbilín está a cargo de la granja. Sí, nos conocemos. ¿Cómo estás, cielo? Mi madre y yo estamos esperando un poco. Tengo un ratito libre, así que me apetecía traerlas aquí. ¿Os pasáis todo el día estirando? Bueno, a ver, Surbilín, hasta que estire la pata a la mujer. Estirar siempre viene bien. Totalmente. Sin compañero es tan divertido. Menos mal que a Noah no le importa venir conmigo. Ojalá pudiese quedarme más. Pero tengo que recoger harina de la tienda de sal. Mamá, Fran, tienes que contratar a más gente. No puedo ser la única persona yendo de un lado para otro para cosas de la taberna. A veces es más tacaño de lo que le conviene. Hijo, en ese caso, igual deberías irte ya a tomar por saco. Si te pone de los nervios, entonces no lo pospongas más. Pero que te quedarías aquí tú sola, mamá. No es mala idea. Vale. Igual puedo estar 30 minutitos. Luego tenemos que volver, vale, mamá. Surbilín, únete. Eso es. Ja, ja. Vamos a otro sitio. ¿Y dónde hemos ido? A ningún lado, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, chicos. Ya sé que os gustan mis interpretaciones, ¿eh? O sea, yo lo hago lo mejor que puedo, aunque la voz hoy no me acompaña mucho, ¿eh? No puedo donar nada, me están engañando. Se me pone ya hasta el doblaje indirecto. Por eso esperaba, con la cárita empapada, que llegaras con rosas, con mil rosas, para mí. Pues, Mariposa, has hecho lo correcto porque lo necesito, pero vais a tener que esperar un momento porque tengo que ir a por agua, que no tengo aquí. Ya estoy. A beber agua. Lo ha pedido Mariposa, ¿eh? Hay que cumplir. Ahora sí. Ahora ya puedo continuar con el gran doblaje que teníamos, chicos. Si no, es imposible. Bueno. Gente, ¿dónde íbamos? Y mi garganta lo agradece. Por supuesto que sí. Por supuestísimo. Por supuestísimo. Bueno, ¿podemos capturar una Mariposa? Pues no, no la podemos capturar porque soy malísima y me ha pillado atrás. Caca de la vaca. Bueno, hemos donado ahí bastantes cositas. Ya está. Ay. No me aportaba mucho, pero... Bueno. Lo hemos hecho, ¿no? Gente, vámonos. Vámonos. Al fondo marino. Bueno. Tal vez ha llegado el momento de volver a ir a las minas y a explorar un poquito las cosas que aparecen en esta estación. ¿Vale? Tal vez. Yo creo que va a ser lo mejor. ¿Vale? Vamos a dar una vueltecilla. A ver qué podemos encontrar y recolectar. Escarabajo y violín. Gracias. Escarabajo, ¿eh? Es un escarabajo. Es de la familia de los escarabajos. Pero no es el mismo bicho. Es un escarabajo. Sobre todo es el insecto de la gente que no sabe hablar. Vaya tela con este bicho, ¿eh? Bueno. Nos iremos encontrando con... Esa mierdiruga. Creo que la tengo. ¿Ya? ¿Puede ser? Almirante rojo. Pues sí, esta la teníamos ya. La oruga almirante rojo. Era ya conocida. ¿Estás luchando contra la avispa? Estas botas han visto más cosas que la mayoría de las personas en toda su vida. Cada arañazo tiene su propia historia. Pues muy bien, niña. Me parece perfecto. Por cierto, tenemos que ir al faro, ¿eh? Pucha de cerdito. Decoración para el hogar. Decían que aquí en el faro había un no sé qué, qué sé yo, ¿no? No tienes tanta relación con Waco. Bueno. Chalotas. Me voy de aquí. Hay mucha gente en bikini. Y su urbilín se pierde. Mira a Scott pescando en calzoncillos. Y es que es increíble el tío. Vale, dejamos esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y ya. Esto lo hemos donado ya. Perfecto. Esto hay que donarlo, pero lo ponemos aquí al cajón de donaciones. Dos espesores más. Gente que sin más dilación debería estar en el sitio del... Ay, qué asco. Es que esto es muy mala suerte. Pero, ¿cómo he hecho esto, gente? Soy mongolo, ¿no? Si es que lo puedo poner aquí. Ya me parecía a mí raro. Puedo poner este aquí. Y aquí no me coincide, claro, porque... Claro. Claro, porque claro. Girasol, cinco días. Y diréis, si por cinco días es cool. Sí. Vale, ¿dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Íbamos por aquí. Vamos a entrar un poquito al bosque, ¿vale? Un asalto timidín. Un asalto timidín. Por cierto, por cierto. Por cierto. Tenemos una maestría de buceo que podemos... Obtener recursos comunes de la basura o aumenta la probabilidad de encontrar artefactos. 100% de aumento. Pues eso. Luego podríamos hacer el deshidratador. Elimina la humedad del botín del océano como ostras y vieiras. Produce artículos artesanales deshidratados. Interesante. ¿En qué día vas, mariposa, del juego? ¿Estás ya en verano? ¿Estás en otoño? Creo que verano cinco. Anda, mira, pues. Vamos más o menos a la vez. Qué casualidad. Vale, un poquito de cobre por aquí. He visto uno de esos de cobre de allí, al fondo. Está bien, ¿vale? Pero tampoco es que sea yo... Por uno, por dos mil de cobre me da igual. Vamos a intentar llegar al nivel 35, ¿vale? Bueno. A lo mejor no. Ay, Dios mío. Ya estoy sin energía. No. 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 Ni de governo. No. 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 vengo gente de aquí son las 9 de la noche tampoco vamos a sacar nada por hacer una escalera o algo así así que nos vamos vale nos vamos chicos nos vamos de aquí habría estado bien ir a ver al gremio de aventureros a ver si hay alguna misión eso habría sido bastante interesante vale vale ya no podemos hacer más perfecto nos hemos quedado atrás con el tema de los aspersores me parece muy bien voy a echar esto aquí vale lo de los monstruos lo estaba guardando aquí los días se pueden alargar un poco se puede intentar alargar un poco pero perderías ahí la esencia del juego voy a echarle un vistazo a las donaciones chicos me interesa ver como tenemos esto de las donaciones de los ofrecimientos porque es que esto es lo interesante que nos da el teleport botín de monstruo tenemos que poner los 5 o sea estaría bien este es asequible ¿vale? frutal necesitamos 5 y tenemos para dar todos estos oye mira esta está bien artesanía básica cualquier encurtido zumo de frutas cualquier mayonesa vale este no lo veo difícil peces 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 día del insecto necesitamos escarabajo tigre polilla de la yuca creo que lo tenemos ya y mariposa monarca insecto nocturno luciérnaga cien pies escarabajo y mariposa criaturas marinas nos queda esto esto no me suena a nada peces no hemos pescado ninguno así que es tontería ofrenda de verano la podremos hacer dentro de poquito y el botín oceánico me falta esto el ostión de virginia es el mejor un buen ostión siempre viene bien vale pues nada chicos tenemos que seguir pensando ahora podemos hablar con los seres que viven ahí bajo bajo el agua cosas nos pasan más raras y aparte de eso yo creo que bueno lo más cercano de botín puede ser esto si lo conseguimos en el estoy mirando aquí una cosa que acabo de caer en la cuenta esto es de lo último que hemos conseguido no lo necesitamos ahora mismo envasadora esto es importante esto hay que hacerlo la envasadora para donar necesitamos madera y cristal el cristal se hacía en el horno con piedra voy a dejar haciéndose y bueno gente pues nada hasta aquí espero que os haya gustado si es así como siempre ya sabéis dadle al like y mañana nos vemos con más chao chau